Ya estamos aquí de regreso con la simulación de la temporada Vamos a ver qué tal nos va aquí Y qué tal le va a los Niners en la vida real Pero vamos a darle, vamos a darle esto Vamos a ver aquí Tengo que tener todo bien controladito Para que me escuchen bien Para que se escuche chido Fuerte, claro y conciso Ahí está mi micrófono Vamos a darle Semana 2 señores San Francisco visitando el SoFi Stadium En Los Ángeles, California Donde apenas estuve Les llevé la buena vibra a los Niners Vamos a ganar, yo sé que vamos a ganar Mañana este juego es importante Espero que estén amaneciendo bien Espero que no sean muy crudos de las fiestas patrias 19 guión bajo de problemas Dice Nuestra segunda casa jaja Toda la razón es el SoFi del Sur Es el Levi del Sur Y pues vamos a rifarnos Nos tocó arrancar de visita Dos juegos seguidos Bravillos El de los Acereros salió muy bien 37 Buena victoria Buenos números en general Y vamos a ver estos Rams Que sorprendieron Yo no me esperaba que le ganaran a los Seahawks Para mí los Seahawks vienen mejor que los Rams O venían, ya no sé Pero vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va Rivalidad Ocho juegos seguidos Que no nos ganan en temporada regular Los Rams Nos ganaron la final de la Nacional 19 guión bajo de problemas Dice Oye qué opinas de Guapolo y su victoria 19 guión bajo de problemas Dice Merecida No sé si merecida Yo creo que si ganaban los Broncos también era merecida Yo creo que las cosas se dieron así muy accidentadas en ambos lados del campo Garópolos siendo Garópolos De repente medio inconsistente De repente medio timorato Russell Wilson creo que todavía no encuentra ritmo Tiene a Sean Payton como head coach Y si sigue viendo un poco como el año pasado Antonio So Dice Qué bueno que regreses a la simulación Gracias mi Antonio So Aquí andamos ya de nuevo La simulación Y viene el kickoff señores Se viene el kickoff Pum Mitch Wichnowski La mandamos Va a salir o no va a salir No salió Van a empezar desde la 25 los Rams Y vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal Nos rifamos ¿No? Este lado tengo mi videojuego Este lado tengo el chat con los carnales del Twitch Pues bueno A ver qué tal nos va Matthew Stafford Dio un muy buen juego Contra los Seahawks ¿No? Más de 300 yards 334 algo así Y eso que no tiene a Copper Cup Pero a dos chamacos ahí Que yo no sé mucho de ellos ¿No? Con apellidos medio raros Respondieron No corren mucho Por ahí puede ser la onda Pero pues ya veremos Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Bien nombre en movimiento Engaño de Swift Pero ahí está Leyéndola bien Fred Warner Para pérdida de yardas Pierden dos yardas Los Rams En su primera oportunidad Ahí está Sean McVay Lamentándose un poco Desde esta elección de jugada Y ahí está la defensa Es para como Missile Warner Y ahí está Como a Naje Harris Cómo lo planchó Casi casi así Planchó aquí a Kame Akers Dos yardas atrás Segunda oportunidad 12 yardas por avanzar Señores Vamos a nuestras jugadas Que ya tenemos Pues como que más controladonas Play action Tiene mucho tiempo Ahí a la banda Ganan Seis yardas Seis, siete yardas Espacio incompleto Estaba fuera Tercero oportunidad Y doce yardas Las mismas doce yardas Por avanzar Vamos a ver Qué se les ocurre aquí Completo pero afuera Cuarto por tener Nueve yardas Por avanzar Primer drive De los Rams Detenido Por la defensa De los Niners Vendrán Al despeje Araiza dice ahí McCaffrey McCaffrey es el que la está regresando En lugar de Ray Ray McLeod Aquí según Madden Bien Yo no haría eso Pero estamos iniciando Nuestro primer drive En la yarda 40 En nuestro propio territorio Y ahí viene el señor El señor más relevante En este momento En la bahía El señor Brock Purdy A los controles Vean Nuestros números De la semana pasada Dos y seis yardas Dos touchdowns Dos intercepciones Qué bueno que no lo vieron Contra los aceleros Porque Esas dos intercepciones Fueron una cosa De veras lamentable Y pues vamos a empezar A ver el arsenal De los Niners Vamos a ver Qué Qué onda Con McCaffrey Por el centro Bien Bien Hace un corte Bien Gana Casi Casi al primero Y diez Segunda Y pulgadas Bien Primera oportunidad Mostrando el músculo Los Niners Con el sello De la casa El ataque terrestre Vamos a ver Aquí qué tal No Vamos a jugar Por Vamos con el señor Con mi señor Seguridad En cortos yardajes A ver qué Vamos a ver A ver qué tal No se ven muchos caminos Segunda Segunda y cinco Segunda y cinco Segunda y cinco por avanzar Viene otra vez Jeff Swift Este es engaño Y viene McCaffrey Por el centro Uff El error hueco Ganó Una yarda Tercera por Poner cuatro yardas Por avanzar No Por No Por Formación No Que será una jugada De corto yardaje Donde podamos ganar Esas cuatro yarditas Que nos están haciendo falta Tercero por nada Cuatro yardas Por avanzar Viene aquí Allí está en el centro Kittle Completo Ahí está Top Touchdown No Primero y diez Primero y diez George Kittle Cero miedo Ya estamos en la yarda Treinta de los Rams Esta ofensiva moviéndose Muy bien Los Rams Están tratando de descifrar Cómo van a intentar Detener a los Niners Y no digo Samuel En el movimiento Es un engaño De Jeff Swift Viene aquí Christian McCaffrey Frank Williams Soltó muy rápido A su hombre Pero aún así Ganó Cuatro yardas Segunda por nada Seis yardas Para avanzar Muestran carga A los Rams Al menos cargan Mucha gente En la zona Vamos a ver Qué es lo que deciden Mandar Ahí está el pase A la zona Divo Samuel Touchdown Touchdown 49ers Touchdown De Brock Purdy A Divo Samuel Se los dije En canal 49 Creo que va a aparecer Más Divo Y Kittle En este partido Y ahí están Utilizándolos Aquí estoy Utilizándolos yo Qué bonito A la zona De la bandera Touchdown 49ers Pegan primero Seis a cero San Francisco 19 guión Bajo de problemas Dice Geo Oniners Ahí está El primer touchdown De la temporada Aquí en canal 49 YouTube Bien por nosotros Bien por los Niners Vamos bien Y vienen al ataque Nuevamente los Rams Vendrá el despeje De kickoff El señor Mitch Wischnowski Todavía estamos En el primer cuarto Dice Con Niners Con Niners Viene nuevamente El despeje Y Jefferson Si es Jefferson Me parece Decide no salir Empezarán desde la yarda 25 Su primer drive Los Rams De Los Ángeles Ahí viene Matthew Stafford Por segunda oportunidad A los controles Capitanazo Ahí está Copper Cup No debería estar Copper Cup Están de acuerdo Pero les estamos dando chance De que jueguen con Copper Cup Esa me gusta Esa me gusta Vamos a abrir a la defensa Vamos a abrir a la línea Hay CanMaker por el centro ¡No! 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 Descontón de Los Rams Señores Lo teníamos Y lo dejamos ir CanMaker se escapa 75 yardas Y nos ponen Y nos ponen El primer touchdown Dice ¡No! Por tierra señores Por tierra Que es nuestro Chicos Ahí está Mandé cargas Esto nos da Para reflexionar señores Eso es lo que puede pasar Con estas defensas De Steve Wilkes Manda a todos los hombres A disparar Y por ahí encuentran Un hueco Como el que me encontraron Ahorita los Rams Y se nos pelan Ese es el veneno Que hay que escoger Cuando ese es tan agresivo Disparando tanto De modo Se empató el juego Antes de lo pensado 7 a 7 Venga Venga No pasa nada No pasa nada Empieza el juego otra vez Movimos bien Esto fue un descontón Pero no No hay por qué desesperarnos Vámonos Venga Niners Venga Rebring McLeod Y si voy a salir Si ya decidí Que si voy a salir Y vamos a acelerar Hasta la 25 Bueno es como si me hubiera hincado Pero no importa Le damos juego a McLeod Primer 10 No hay que desesperarnos Vamos a jugar nuestro partido Está un poquito complicado Correr por ahí Me parece que aquí va a ser Más fácil Vamos a buscar la zona Bien Olviendo la jugada Le hicimos al otro linebacker Para que sean bloqueados Ahí está Christian McAfee Muy bien Bien Teijarditas Muy buena Segunda y cuatro Vamos poco a poco Los Niners Están en cobertura personal Me parece Y creo que por aquí Puede haber Un buen hueco Para escapar Vámonos 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 Bien Ahí está Les dije Les dije Primero y diez Y Christian McAfee Que sigue sumando Yardas Sumulando el mejor Corredor de la liga Hasta este momento Señor Christian McAfee Ahí está Ah Bien 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 Pensé que lo había volado Y se estiró muy bien George Kittle Primer diez Cero miedo Va a acabar el primer cuarto Bien Nada para nadie Siete a siete todavía Las acciones En este momento Eh Ah perdón Pero ahí vamos Ahí vamos señores Poco a poquito Ya estamos en territorio Enemigo No Este Primer diez Empieza el segundo cuarto Vamos a atacar Aaron Donald Ahí con dobles bloqueos Bien Bien Buen corte de McAfee Para otras Y catorce yarditas Más o menos Lleva seis a carros Cuarenta y nueve yardas Casi promediando Un poco más de siete yardas Por acarreo Ahí está Miren Doble bloqueo a Aaron Donald Lo eliminaron De Brendel y Burford Por ahí pasó McCaffrey Para un primero y diez Importante Se echa para atrás Ahí está Con Kieron nuevamente Lo encontró en el centro Oh Cero miedo Se queda cerca Segunda y pulgadas Bien por Kieron Vamos a intentar engañar Obviamente que no lo sepa la máquina ¿Verdad? No este hombre Él es un jugador de la carretera Me hace wonder Si tomó algunas clases de danza En su background Con su trabajo Puebla Y ahora aquí es Purdy Para traerlo Ellos van a caer ¡Bien! ¡Bien, señores! Ahí está Brock Purdy Por piernas Lo quería tirar a ese lado Pero el skinnero Se podía botar Y me la iba a robar Así que mejor decidí correr Inteligente como Brock Purdy Primero y diez, señores Ya estamos en la yarda once Todavía podemos hacer otro Primero y diez No se comieron el engaño Pero se abrió el hueco Aquí vamos a atacar la zona Con Divo Samuel ¡Divo Samuel! ¡Touchdown! Segundo touchdown De Divo Samuel Esta vez por la vía terrestre Ahí está El as bajó la manga ¡Touchdown 49ers! Pegamos nuevamente 14 a 7 ¿Cómo no? 13 a 7 Falta el de Moody Moody que ya conectó El primero Vean ahí con fuerza Es un tractor 14 a 7 Bien, bien Bien por los Niners Bien, señores Vamos bien Ya en Kansas 42 Jacksonville 30 Ese va a estar bueno Ese juego Bueno Ahí vamos Ahí vamos No nos podemos volver a confiar Hay que tener cuidado Con lo que mandamos Porque ya vieron ahorita Lo que pasó Viene Beckham Y se me hace que sí La va a regresar Ah, no se hincó Es Beckham o Robinson No sé Robinson Creo que es Ok Hay que empezar más tranquilos No hay que alocarnos Primero en el de los Rams Le engaño por tierra Viene tiempo Viene al centro Incompleto Bien defendido Bien defendido Alcanzó a regresar Greenlow Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas Por avanzar Muestra formación Bunch Los Rams Por el lado izquierdo Por el lado derecho Perdón Ahí está Ari Garcet La captura La primera Sack Ahí está el señor Arsett Que ahora no pesteca comiendo El baile del pollito Tercera Y 19 señores Bien por los Niners Sack De Arik Arsett Ahí está El giro Y adónde señor Vámonos Para abajo Bien señores Bien Ahora sí vamos a nuestra Defensa imbatible Ahí está Lo sabía Lo sabía Cuarta y 16 Van a tener que entregar El oboide Viene nuevamente al ataque Brock Purdy Y compañía Bien Ahí está McCaffrey A la yarda 45 señores Buenas posiciones De donde hemos estado empezando Al menos dos De los Trader Drives Que llevamos Y ahí viene McCaffrey Con 6 a carrer Para 49 yardas Por mediante 8.1 yardas Por acarreo Ahí no más Es nuestro caballo De batalla Ese es el eje De la ofensiva En este momento Vamos a ver Que podemos hacer Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Está nuevamente George Kittle Esa es mi estrategia De este domingo Utilizar más a Divo Utilizar más a Kittle Porque creo que van a estar Muy concentrados En Ayuk Después de lo que vieron Que hizo Está Divo Bien Divo Divo Jalando bien 6-7 yardas Por ahí 6 yarditas Segunda y 4 Segunda y 4 Por avanzar Acerca la pausa De los 2 minutos La corrida por fuera Con McCaffrey Que jala 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 Y se queda cerca Señor Cerca Tercera y 1 Llegamos a la pausa De los 2 minutos Pausa de los 2 minutos Señores Nos podemos ir Arriba por 10 O por 14 Depende ahorita Pero hay que cuidar El valor Esa es la prioridad Cuidar el oroide Está Oh, Johan Jennings Casi pierde El primer y 10 Vámonos Bien Primer 10 En la yarda 34 De los Rams Viene el señor Ropurdy Bien Ahí está Ahí está con Johan Jennings Nuevamente Caballito de batalla Muy bien Estamos en la yarda 10 señores Primero y gol Primero y gol De los Niners Jala, jala, jala McCaffrey Bien A la yarda 5 Queda un poco Un poco más de un minuto Con Rainers No sé qué pasó Pero Hacia vez alguien Suenó en YouTube Ahí está Divo Samuel Nuevamente señores Tres touchdowns De Divo Samuel Touchdown 49ers Sí señor Chiyiko Fev Dice Hi I want to offer promotion of your channel, viewers, followers, views, chatbats The price is lower than any competitor, the quality is guaranteed to be the best Out on Y al caso Incredibly flexible and convenient order management panel, everything is in your hands Terniton diagonal of diagonal cast de maíz Mi secretaria también habla inglés GoTodoGIP.com 21-7 señores, 21-7 No le hagan caso a esos cuatro son bots Los ni se metan ni los pelen Ahí está 21-7 Todavía tienen un tiempecito Rams para intentar reaccionar Qué razón A todo este tiempo No se me vaya a ser tarde Ahí va 21-7 señores Vamos ampliando la ventaja Después del descontón que nos dieron los Rams Ya sacamos un poquito de colchón No nos podemos confiar Ellos van a recibir Entonces no podemos permitir que nos saquen puntos aquí Hay que ser inteligentes en nuestras coberturas Es el bueno Está ahí No cua o no sé cómo se llama Pucacua o se llama un receptor de los De los Rams Está Beckham Ah, no, Scamacers Piden su primer ejemplo Los Rams Están intentando acercarse Están intentando Cubrir lo mejor que puedan O acercarse lo más que puedan Más bien Para intentar al menos tres puntos Oh, está solo Oh, la voló La voló La voló Ahí estaban siete Ya se habían comido A 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 Y A 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 Y en su último tiempo Quieren sacar al menos 3 Se quieren acercar los Rams Vamos a ver si les alcanza Ah ya van a ir por el gol de campo Ok, si con 5 segundos No tienen de otra Es como de 7 yardas Yo lo veo difícil Y se les fue bien chueco Un segundo nos dejaron Un segundo nos dejaron Y algo puede pasar aquí Un segundo nos dejaron Bueno lo teníamos que intentar No importa señores Nos vamos ganando No nos alcanzaron a sacar más puntos Ahí va el señor Son McVay preguntándose ¿Qué demonios está pasando aquí? Antonio So Dice Así se le va a ganar a los Rams Así se le tiene que ganar Todavía falta medio juego Pero vamos bien 101 yardas por aire 90 por tierra Vamos a pasar la 100 por tierra Vamos bien Es la estrategia Este Si tenemos que ganar Vamos a ver como van los gigantes Contra Arizona Cardinals 35 a 7 Los gigantes parece que Son una broma este año No en la vida real Y parece que Ed Madden también Kyler Murray Va con 4 touchdowns Señores Ahí nomás Ahí nomás Los Jets Sin Aaron Rodgers Contra unos vaqueros Que se vieron bestiales Y los Jets Sorprendiendo señores 28 a 6 A los Cowboys Que parece que eran de mentiritas Aquí Ah bueno es que aquí Si está Aaron Rodgers Pero bueno Ya veremos en la vida real Como les va a los Jets Con Zach Wilson Se van a enfrentar Zach Wilson Contra Bueno en la banca En la banca Trey Lance Los Leones ganándole a los Seahawks Como yo lo he predicho ¿No? Cerrado Si puede ser cerrado Pero bueno Vamos a ver Ahí están algunas de las highlights Pues si Tenía que ser la escapadota De Cam Akers 65 yardotas Pero creo que después de eso No me han hecho nada por tierra Entonces pues bueno Fuera de 75 yardas Perdón Y ahí está Purdy Vean Que ha conectado dos pases de anotación Con Divo Samuel Y Un acarreo De Christian McCaffrey Está Jair Brown Que yo creo que poco a poco Le iremos viendo Como se involucra Con esta defensiva Será el sustituto De Tayshaun Gibson En un futuro Y aquí bien Ah recibimos nosotros Bien Ahí está bien A la 25 Bien a la 25 Y ahora a la 25 49ers Venga Coach ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Empezaremos Agresivos Vamos a empezar Tranquilos No nos aloquemos Ahí está Ahí está Bien Sin prisas Y para eso Tiene pierdas Purdy Esto es Así tiene que ser Purdy Cuando no tiene nada Vámonos Patas Para que las quiero Creo que ya rebasamos Las 100 yardas Terrestres Con este acarreo De Purdy Viene aquí El movimiento Warner Me parece que es Al lado izquierdo Formación pesada Ahí viene Juche Con el bloqueo Bien Eliminó bien Al hombre Y ahí le quieren Arrebatar el balón A McCaffrey Pero nada señores Nada 8 yardas Segunda oportunidad Dos yardas Por avanzar Enseña en carga A los Rams Podemos agarrarlos Ahí un poquito Torcidos Vamos a ver Qué opciones tenemos Vamos a ver Si esta es buena Podría ser Y se abrió el hueco Señores Se abrió el hueco Para Purdy Bloquean Y ahí va Purdy Y ahí va Purdy Patas señores Patas Para afuera Primero y 10 Escapabón de Purdy Y los Rams Están desesperados Ya no saben Cómo parar este ataque Aquí McCaffrey Por el centro Se cerró Se cerró Aparecía Por un momento Segunda y 7 Parecía que se abría La llave Se abrieron Y ahí está Quirrell en el centro Quirrell en el centro Y Quirrell Centro Touchdown Señor cero miedo George Kittle Ahí está 27 a 7 Señores Esto ya empieza A verse como una paliza A Los Ángeles Rams Ahí está Bien Y los Rams Y los Rams Creo que ahora sí Tendrán que renunciar Completamente a su ataque Terrestre Tal vez alguna por ahí Pero la noche Se les vino Y van a tener que Volverse aéreos Totalmente A partir de este momento Y nosotros pues bueno Ya conservar más El marcador Y no va a salir Ahí se va a quedar Empezarán con 3-0-8 En el tercer cuarto Los Rams Ofensiva Primera ofensiva De la segunda mitad Y veremos De qué es capaz El señor Matthew Stafford Por lo pronto Pues nosotros vamos a Intentar cubrir Bien las zonas Nada Nada La presión lo mató No supo a dónde Tiró Stafford Se le acabó el tiempo Según de las mismas 10 yardas por avanzar Dos hombres del lado izquierdo Y un hombre atrás Podría ser Sí Es corrida Ganó 3-4 yardas 5 yardas Tercera y 5 Les pone más cómoda La tercera oportunidad Vamos a ver aquí Qué pasa ¡Chin! ¡Uy! Sí lo alcanzó A tirar fanga Vean casi nos hacen Otra vez la La dominguera Ay no se la llevó La tenía Grillo Ahí Según de las mismas 10 yardas por avanzar ¿A dónde señores? Bajó Rapidísimo esta defensa Creo que Sambury Thomas El que está por ahí Tercera y 12 Ah es ahí a Oliver Voy a traer 23 Pero bueno Tercera y 12 La voló A nadie señores No tenía nadie Ese debería haber sido castigo Porque ni de la bolsa salió ¿Entendrán el gol de campo? ¿O qué van a hacer? Podría ser O podría ser un engaño Vamos a ponernos aquí abusados Es de 53 yardas Es muy posible Pero se le fue la pata Muy chueca Y nada para los Rams Nuevamente Se van en cero Se van en zapato En blanco Y nuevamente La ofensiva de los Niners Yushek Bien El pase rápido Una yarda Pero apareciendo Kyle Yushek Una corridita De una yarda Muy bien Quedó nuevamente En el centro Está Primero y 10 señores Y así de a poquito Vamos avanzando Oh Me lo hicieron Un sándwich Ahí McCaffrey Solo una yarda Es hora de intentar Otras jugadas A ver si no la calabaceamos Se acabó el tercer cuarto Acretencia No andes inventando Pablo Ahí vamos Bien Después de ese descontón El primer cuarto Poniéndonos Las pilas Bien Bien Está McCaffrey Bien Tercera Y una yarda Por avanzar Está Con riñones La sacó Primero y 10 49ers Pues sí Ya Parece que se renuncia A Seguirlos Masacrando Solamente A seguirle Bajando Al reloj Y viene A qué hora Le toca El turno De Devo Buenos bloqueos Hay un castigo Nos van a echar Para atrás Seguramente ¿Quién fue? Colton McVitz ¿O quién fue? No vi Primera y 15 Había sido un carrerón De Devo Ahí está Pero recupera Como 13 O 12 El señor McCaffrey Segunda y 3 yardas Por avanzar Muy bien A solito McCaffrey Vean Muy bien Hasta la yarda Hasta la yarda 9 me parece Si 9 de los Rams Esto parece Que ya está Más que definido O no parece Está más que definido Señores Y se le abre La avenida Purdy Y entra Caminando Señores Touchdown Brock Purdy Por piernas Ahí está Touchdown 49ers Touchdown Brock Purdy Entró trotando Qué fenómeno Es este muchachillo También en Madden 35 a 7 Y todavía les queda Un poco De más de 4 minutos A los Rams Para intentar empatarlo O intentar hacer algo Miren Para no haber jugado Madden Cerca de medio año No estoy tan peor Obviamente Le iré subiendo A la dificultad Ahorita me parece Que estoy en All Pro Tengo que subir A All Madden Para ya estar En el nivel más chido Pero tengo que practicar Cosa que no he hecho En mucho tiempo Pero lo que bien Se aprende No se olvida Y ahí está La muestra Señores Nada Nada señores Cubriéndoles la zona Del plat No hay mucho Que hacer Ahí está Captura de Bosa Bien señores Sí señor Tercera y 19 Y ya me la sé Van a buscar La zona del plat Ahí está Ufanga Bien Primer pick De la temporada Bien Ahí está Pick de Talano Ufanga Señores Intercepción De Talano Ufanga Venimos por más Vamos a aplastar A los Rams Que no quede duda Ay la voló La voló Purdy Ahí lo tenía En el corte Ya que apareciera Ayuk Aunque sea tantito No ha aparecido Contra los aceleros Y apareció Aquí no Bien McCaffrey Bien Cuatro yardas Tercera oportunidad Seis yardas Por avanzar Ah Es muy buena Esa Vamos a intentarla A fumble Fumble No Ay El error Vino el error De McCaffrey Quedó ahí Lastimado Uno de los Rams Pero El fumble De McCaffrey No lo puedo creer Exijo revisión Yo digo que Ha tenido una rodilla En el suelo Es Brown El que se va lastimado Así los trancazos Contra los Niners Yo digo que No era fumble Pero bueno Ah la van a revisar Eso Bien La van a revisar Bien Ahí está Ven Ya tenía la rodilla En el suelo Vean Vean Ahí tiene la rodilla En el suelo Y luego sale el balón Eso no es fumble Eso no es fumble Señores Vamos a ver Que dicen los árbitros Si No fue fumble Bien Sigue drive Y ya perdieron Un jugador Los Rams McCaffrey Una yardita Antonio Dice Vamos por otra Anotación Venga vamos Oh Y si la alcanzó A agarrar Bien Que pase Le llegaban a Purdy Ahí Joan Jennings Apareciendo Pausa De los dos minutos Señores Vamos por otra Anotación Como dice Antonio Vamos por ella Bien Ahí está Vámonos Vámonos Patas 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 McCaffrey Patas Ay no llegó No entró Ay se quedó Dos yarditas Bien Primero de gol En la yarda Dos de McCaffrey Ahí está Dimos Power nuevamente Touchdown Touchdown 49ers Con Niners Bien 41-7 A los Rams Señores Tómala Antonio So Dice Patisa Patisa Los Rams Si tiene que ser Un domingo Señores Jake Moody Perfecto De 6-6 No lo hemos Utilizado Para un Mira nada más Esa chulada Hartgrey Warner Oren Burks Tenemos un equipazo Hermanos Un equipazazazazo Y no va a salir A ningún maldito lado Bien Lo que se puede hacer Es terminar el juego Con un buen drive Para construir Un momentum Para mover En el próximo Contest No sabía Pero el flat Es lo único Que les voy a ceder Segunda y pulgadas Está ahí papá Y sigue corriendo El reloj Está ahí acres Queda menos de un minuto Están corriendo Desesperados Ya no les quedan Muchas cosas Tienes que hacer Que no debería de estar Copper Cup Pero ahí está Un bloqueo Arbset Bien Warner Ahí está Precuardo Bien dependido 11 segunditos Ya no les queda Más que ir Por todas las cuirias 4 3 2 Ya van a dejar Que se acabe Ni siquiera pidieron tiempo Señores Lo vieron En canal 49 Los 49ers Aplastan a los Rams De Los Ángeles 42 a 7 En una verdadera Muestra de poder Ofensivo Defensivo En todas las facetas Divo Samuel Se fue con 4 Dodge Towns Me parece Una cosa de locos Pero bueno Gracias por haber estado aquí En el regreso A las simulaciones De canal 49 Ahí está el marcador 42 762 yardas Por aire 218 por tierra Los hicimos pomada Robamos un balón Este Pues ahí está 2-0 Nos ponemos Según canal 49 Denle like al video Suscríbanse al canal Este Síganme en las redes sociales Canal 49 Oficial Facebook Twitter Instagram Y X Dice Con Niners Y en Twitch Estoy como canal 49 Donde pueden ver Todas estas simulaciones En vivo Las estoy haciendo Las voy a estar Haciendo los jueves Por ahí del mediodía Entre las 12 2 de la tarde Por ahí voy a estar Conectándome en Twitch Toda la temporada A menos que pase otra cosa No que juguemos jueves O que juguemos lunes por la noche O que yo tenga algún compromiso Ya les avisaré Pero bueno Vuelvanse miembros dorados Ahí está el botoncito De suscribirse De unirse perdón Y el botón de gracias Para los que quieran Seguir apoyando al canal Nos vemos en la siguiente Gracias por haber estado aquí hermanitos Vamos a apoyar a los Niners El día de mañana Con todo Con todo 2.5 de la tarde Hora de la Ciudad de México En el Levi del Sur Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Oh Niners! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!